Acaba de anochecer en Buenos Aires y nos vinimos al corazón del Parque Centenario a conocer la Asociación Argentina de Amigos de la Astronomía, una entidad sin fines de lucro fundada en 1929 y dedicada a cultivar la pasión por los astros. Acompáñenme a conocerla. Bueno Gaby, muchas gracias por recibirnos. Empezá contándonos un poco sobre la historia, sobre cuándo nació y con qué objetivos la Asociación de Amigos. Bueno, la Asociación nació en enero de 1929 por iniciativa de un grupo de gente que le gustaba la asociación. Y empezó a reunirse y formaron esta asociación. Y bueno, después de un tiempo, en 1940, empezó la construcción del edificio en el que estamos. Y en 1944 se concluyó la construcción y desde ese momento estamos acá en el Parque Centenario de la Ciudad de Buenos Aires. El objetivo siempre fue el que sigue siendo hoy, el de la difusión y el de atraer gente al amor por los astros, digamos. Exactamente, por los astros en general y la difusión de la ciencia, pero principalmente la astronomía. Por eso tenemos nuestros cursos, nuestros ciclos de conferencia, nuestra visita de guiadas, nuestro taller de construcción de telescopios y un montón de otras actividades que realizamos para difundir esta ciencia. Perfecto. ¿Y cómo se mantienen? Nos mantenemos principalmente gracias al aporte de nuestros socios. Esto es como un club, entonces uno puede asociarse, venir a observar, hacer los cursos. Uno también puede hacer cursos sin ser socio, las visitas de los colegios y bueno, muchas veces tenemos actividades especiales cuando hay eventos astronómicos. Claro. ¿Y las visitas guiadas? La visita consiste en una explicación, una introducción a través de las fotos que tenemos y después una observación a través del telescopio Gautier, que está en la cúpula, es nuestro telescopio principal, que fue construido en 1882 y ahora en un ratito te invito a conocer. Y contame un poco de vos, ¿cómo llegaste acá? Mi primer acercamiento con lo que fue el cielo fue a través de ser astronauta, cuando vi Apolo 3 en su momento y después es como que me fascinó además la ciencia ficción y demás, siempre me gustó. ¿Qué edad tenías? Y cuando vi Apolo 3 debía tener unos 5 años. Ah. Y después, bueno, me acerqué acá en 2004, cuando tenía 14 años. Me trajo mi papá, me hice socio y bueno, nunca más me fui. Y nada, hace 18 años que estoy acá, hace varios que soy docente y estoy en la comisión directiva. ¿Y estudias física? Soy licenciado en física de la Universidad de Buenos Aires y ahora estoy haciendo mi doctorado en astrofísica, en física de rayos cósmicos. ¿Y mañana hay un evento astronómico importante? Sí, mañana tenemos un eclipse total de luna que se va a ver desde todo el territorio de la Argentina y en particular acá desde la ciudad de Buenos Aires. Así que nada, vamos a tener una actividad especial, va a arrancar alrededor de las 22 horas y vamos a tener observaciones, un ciclo de charlas y algún conjunto de música también para disfrutar este fenómeno que dura hasta más o menos la una y media de la mañana, pero la totalidad empieza alrededor de las 11 de la noche. Qué bueno, están todos invitados e invitados. Están todos invitados, los esperamos con mucho gusto. Perfecto. Bueno, vamos ahora sí a ver el telescopio Gautier, me muero de ganas. Este es el telescopio Gautier que fue fabricado en 1882. Lo trajeron acá a la Argentina para hacer la observación del tránsito de Venus, que es cuando Venus pasa por delante del Sol. ¿Quién lo trajo a la Argentina? Lo trajo el gobierno francés y entonces fue una misión científica. Después estuvo en la Universidad de La Plata durante varios años hasta que, bueno, compraron un telescopio más grande y lo cedieron a la asociación que justo estaba terminando de construir su edificio en 1944 y está acá desde ese entonces con la condición de que siempre sea usado para la difusión de la astronomía. Cosa que hacemos día a día. ¿Qué tipo de telescopio es este? Este es un telescopio refractor. Allá adelante hay una lente que lo que hace es conduzar luz. Como una lupa, digamos. Exacto. Hay una especie de lupa, una lente que lo que hace es juntar luz porque la idea de un telescopio no es solamente o no es principalmente generar un aumento, sino juntar luz. Es como porque nuestros ojos son chiquitos, nuestra pupila es alrededor de menos de medio centímetro y entonces es juntar la luz que viene desde el cielo y después con esta lente que se llama ocular lo que uno hace es enfocarla y darle un aumento. Y hoy en día, ¿qué tipo de observaciones hacen acá? Este telescopio se usa principalmente en las visitas guiadas, que son los viernes y los sábados, por la noche, mientras esté despejado, se pueden ver la luna, cúmulos abiertos, algunas nebulosas, especialmente en verano, y distintos objetos. Y la gente que hace nuestras visitas les va contando qué es lo que están viendo y un poco de qué es lo que sabemos sobre estos objetos en el cielo. Gaby me va a mostrar cómo funciona el telescopio, porque aunque no se pueda creer, es acuerda una parte del telescopio, ¿verdad? Claro, si ustedes miran el cielo durante la noche van a ver que las estrellas se van moviendo alrededor de un punto, como estamos en el inferio sur, es el polo sur celeste, y eso da una vuelta cada 23 horas 56 minutos, entonces si uno deja fijo el telescopio va a ver que lo que está apuntando se va. Entonces, la manera de compensar ese movimiento en 1882 es a través de este mecanismo de relojería, que a partir de la energía que le generan estas pesas a medida que van bajando, mueve la relojería y eso que está... Y le das cuerda, como lo que hacía recién. Exacto, es una cuerda. Le das cuerda, directamente. Y esto es lo que se llama un regulador de Watt, que es algo que regula su velocidad aumentando, disminuyendo el rozamiento con el aire, esto si está girando demasiado rápido se abre y se frena más, y si está girando muy lento se cierra y gira más rápido. Entonces, de esa manera compensa el movimiento de la tierra alrededor de su eje y uno puede seguir viendo el objeto que estaba apuntado a lo largo del tiempo. Estamos con Claudio, él se encarga de la parte de astrofotografía de la Asociación de Amigos. Claudio, contanos un poco las actividades que hacen. Nosotros sacamos fotografía, damos curso de fotografía, hacemos práctica de fotografía, salimos al campo a hacer fotografía. Incluso yo ya tengo un equipo que se puede hacer fotografía de acá con polución lumínica importante, pero en general vamos al campo con la gente. Ahora con la pandemia se estuvo bastante coadaptado eso, pero bueno, seguimos con los cursos, arrancamos con cursos por Zoom. ¿Y la gente que viene a hacer el curso? La gente que viene a hacer el curso, nosotros damos desde el principio al fin, o sea, empezamos con Vicky, que da la parte de fotografía, o sea, que le enseñan desde agarrar una cámara, hizo lo más básico, hasta que yo que termino con espacio profundo. ¿Y de qué se sorprende más la gente cuando viene a la asociación? Eso, en general, o sea, si van al Guibotiel se sorprende que haya un telescopio que estaba acá en la época de Sarmiento. Claro, es verdad. Y después cuando ven la foto se sorprenden, porque después comparan lo que ves con el avista y lo que ves con la cámara. O sea, yo sigo sintiendo esa cosa de que está entrando la luz a mi cámara, la luz que salió hace 150 millones de años. Claro. De una galaxia. Muchísimas gracias, Claudio. Te dejamos ir ahí a dar el taller, el curso que tenés que dar. Dale, gracias a ustedes. Estoy con Julio, que además de ser vicepresidente de la Asociación de Amigos, da el taller de construcción de telescopios, ¿no? Exactamente, sí. Contanos un poco, ¿en qué consiste? Acá construimos los telescopios. Son telescopios de uso para observar. Son muy de fácil uso. Eso con el tallado de los vidrios. Después pasa, este es el sector de lo que llamamos de desbaste, donde le damos la forma que tiene que llevar el futuro espejo. La forma es una parabólica. Es una forma, es esférico y convexo, y cóncavo, perdón, y cóncavo, en la cual sabemos que nosotros tenemos un solo concepto. Sí. No existe hacerlo más o menos, lo tenemos que hacer perfecto. Perfecto. ¿Por qué? Porque cuando queremos ver una estrella, tiene que salir el punto como una estrella. Para eso es que nosotros estamos permanentemente observando el trabajo de cada alumno y cada telescopio es personalizado. ¿Y cuánto lleva el trabajo, horas, hombre, hacer todo esto? Aproximadamente entre 55 horas, hombre. 55 horas, hombre, para hacer tu propio telescopio. Sí, pero vos lo querés empezar ahora, querés venir dentro de 5 años, lo podés hacer. Lo podés hacer. El resultado final, es decir, pintado, con toda la estructura, lo desarmás, lo metés en el bagul de un auto, o sea, vas a 200 kilómetros de Buenos Aires y ves cualquier cosa. Acá lo único que decimos es que la persona que tenga ganas de hacerlo, lo puede hacer. Bueno, Julio, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por venir a visitarnos y, bueno, las puertas están abiertas para cuando quieran venir. Claro, muchas gracias. Impresionante todo lo que hay para hacer acá en la Asociación Argentina de Amigos de la Astronomía. La verdad que si están por Buenos Aires no se lo pueden perder. Además, vieron que van a ser súper bien recibidos, un montón de actividades. Venga. Espectacular el informe. Qué bueno, qué envidia que fuiste, pero yo voy a ir a visitar a la Asociación de Amigos de la Astronomía. No hay que dejar de ir, claro que sí. Y qué programa que tuvimos hoy, ¿eh? Empezamos con la energía de las olas de mar. Los nidos de titanosaurios. Espectacular, después un proyecto de ciencia y música con la gran Andrea Gamarni. Increíble y Clara también una genia, la verdad que un hermoso, hermoso programa, bien variadito, un poquito de gastronomía, un poquito de paleontología, un poquito de música y ciencia, un poquito de energía, todo y todo. Como nos gusta a nosotros mostrar ciencias desde diferentes perspectivas. Lo bueno es que seguimos la semana que viene, ¿en dónde? Es acá, en la Liga de la Ciencia, en la pantalla de la televisión pública. Nos vemos la semana que viene. ¡Chau! Es nano, es mega, la Liga, la Liga, la Liga de la Ciencia. Es alfa, es beta, la Liga, la Liga, la Liga de la Ciencia. Yeah, one shot. Hey yo, oh. Un protón muy excitado, un neutrón descolocado, un genoma descifrado, un fantasma del pasado, un microbio liberado, un pronóstico acertado, un desastre anunciado, un volcán descontrolado. Es nano, es mega, la Liga, la Liga, la Liga de la Ciencia. Es alfa, es beta, la Liga, la Liga, la Liga de la Ciencia.